Ah, es un momento que hay que... Hay que elongar. Hola, Marce. Buen día. Es quilombo, viejo, no te puedo dejar el sol. No sé de qué hablar. No, nada, nada. Escuchame, 40 años de democracia... Mira. ...sin nafta, pero... Pero bien, bien. Sí. ¿Qué tal el fin de... Sin nafta? Sí, buen día, Lucas. ¿Cómo estamos, Marcelito? ¿Bien? Buen día, eh... Nelson. Doctor Nelson Castro, buen día. Hola, ¿qué tal? Que bella mañana es el lunes. ¿Tenés nafta, Nelson? Tengo un poquito menos de medio tanque. Ay, ay, ay. Yo estoy igual, medio tanque. Yo también estoy igual. Tengo un poquito menos de medio tanque. Estuve midiendo. Yo tengo dos autos, afortunadamente. Ah, son re millonarios. Es que en Argentina, viste, ya está. Bueno, tengo un auto mío que uso para mi vida personal. Y tengo un auto para trabajar con Carlos. No, que lo usa Carlos. Claro. ¿Y? ¿Cuánto tiene Carlito? No, Carlos logró ayer bajo ciertos procedimientos que hizo. Herramientas coercitivas, ¿no? No, no, para asegurarnos venía a trabajar en la semana. Me agarró una manguera y empezó a chorear. No, no hizo eso, pero sí hizo dos veces la cola. Claro. ¿Cómo dos veces la cola? Buen gesto, claro. Claro, hizo la cola, cargó el cupo, y después hizo la cola de vuelta y cargó otro cupo. Ah, bueno, está bien eso. Es válido. La estupidez, pero bueno, qué sé. No, no, pero agradecíle que si no estuvo cuatro horas ahí. Caminando. Le tomó cuatro horas. Podría haber ido enfierrado a reventar una estación de servicio. No, no. Sin embargo, no. Optó por el camino legal. Optó por el camino legal. La Argentina es un montón. Es un montón. Es un montón. Que no te saque, salga de la térmica. Claro, lo hizo porque su tipo es responsable, o a veces es responsable, y por supuesto hizo una cuenta de cuánto hacía falta para venir a la radio en la semana. Te das cuenta, vos te das cuenta. Es África, de verdad. Ayer, yo no tenía ayer dos horas para hacer una cola. No tenía dos horas. No, está bien. Entonces hice un recorrido desde mi casa en Tigre hacia el partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, que es como atravesar Ligeria, digamos. Es la verdad, digamos. Porque ahí, a veces lo veo todos los fines de semana, lo que significa la... ¿Qué pasa? No, la es fuerte. Pero igual no dejas de tener razón. Lo dramático de la desigualdad, ¿no es cierto? Si yo vivo en un lugar próspero... Entre los barrios cerrados y el conurbano, digamos. Y no hay accesos, no hay infraestructura que conecte Tigre con Pilar. Tenés que ir por unos caminos inhóspitos, ¿no? Claro, no. Que están destruidos, todo sucio, todo roto. El camino ese de la Ford, ¿viste? Sí, señor. El famoso triángulo. Todo roto, inseguro, peligroso. Peligrosísimo. Camino de tierra. No hay... Se inunda. Puedes decir que todavía no se han asfaltado todavía en muchas zonas del Gran Buenos Aires las colectoras de la Panamericana. Claro, claro. Lo estamos hablando profundo. Además, estoy en un conflicto práctico muy complejo, muy complejo, que te expone a situaciones dramáticas, que es que no me anda el pase. ¡Ah! Terrible. ¿Por qué se atrapa? No, te resten. Pasa mucha gente. Bueno. Y cuando llegaste, dice, no, está no autorizado. No te abre la barrera. A mí me pasa. Y te tocan bocina, ¿viste? Pero todo. Ocurrió... Sí, es un problema. Sí, sí, sí. ¿Y qué quiere? Ocurrió que hizo un cambio, es un tiempo de tarjeta de crédito en la cual se debita el... Claro, pago. Ahí está el lío entonces. No se les ocurra hacer eso. Es terrible. Porque me he tenido conversiones amables con el personal de las cabinas, diciéndole, dígame una cosa, mi pase, anda o no anda. Dígame el número. Entonces vos tenés que tirarte... Y atrás vos tenés tres que te hacen pipi, pipi, pelotas. Y vos tenés que atravesar esas trincheras, digamos, que separan a la cabina de peaje del mundo. Viste que son trincheras, ¿no? Sí, sí, sí. Tenés diez o doce barras de plástico. Y se pilota el auto. Dejá los riñones ahí, ¿viste? Mi hijo se despierta siempre. Y al mismo tiempo tenés que... Y yo trato de pasarlas despacio, porque molesta que se me rompa el auto con esas cosas. Entonces el de atrás, que pretende hacerlo rápido, te toca la bocina. Al mismo tiempo tenés que embocar en la casilla que está cada vez más finita, ¿viste? Ah, sí, sí, sí. Porque es una especie de fortaleza militar, como si fuera... Un día voy a romper el espejito. Como si fuera la separación entre Israel y Siria, digamos. Y al mismo tiempo te ponen unos cosos, esos excesos de material urbano, esos conos y palitos. Sí, sí, claro. Material urbano es espectacular. Los palitos amarillos. Los palitos, hay palitos amarillos. ¿Te llegás a comer uno de ellos? Bueno, en la Argentina hay un exceso de eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Un exceso. Estamos excedidos de palitos y de conitos y de... Y volardos. Amo esta observación. ¿Pero es así o no? Bueno, entonces una vez que uno atraviesa esa frontera, digamos, que hay entre la ruta y el pase y luego la ruta nuevamente, el pase no anda. Claro. Entonces le decía al tipo, dígame una cosa, yo tengo un pase hace 30 años, ¿ok? Dígame el número. ¿Y el número? Yo qué sé yo, el número. O sea, no es que te pide el DNI, que sería lo lógico. Dene su DNI. Qué sé yo, no. 9, 70, 4, 100. O sea, dañame la cara, no sé. Pero aparte, el número de David ya está. Pero su pase... Con el patente ya está. Doctor, uno corre un riesgo de ACB. De estresarse, querido. Bueno, su pase está habilitado, pero no me anda. Ay, ay, ay. ¿Entendés? Bueno, pase. Finalmente, como... No podés discutir el tema. No, no podés avanzar. Tenés atrás una banda de... Hordas de ansiosos. Sí. De ansiosos. Pero con razón también que quieren, ¿viste? Si a mí se me para adelante, me vuelvo. ¿Alguna vez, bocinita? Vuelvo a mantener la discusión, pero en otra cabina de pase. Me dijeron, su pase está denegado. No. Pero la señora del día me dijo que estaba autorizada, no, está denegado. Entonces le pedí a Carlitos ayuda para ver cómo hacer para conjugar conjugar este conjunto de conflictos. Ajá. ¿Y? Entonces me dijo, Carlitos, bueno, pasa por un pase a ver si anda. Ah. Ayer, en el medio de la Panamericana, domingo a la tarde, dije, bueno, me tengo que exponer... Te la tenés que jugar. Con poca nafta, tengo que enfrentar... No sé si se te quedaba ahí la tarde. Tengo que enfrentar una trinchera militar, digamos, para pasar el pase. ¿Y? Entonces, dije, bueno, Carlitos hizo el trámite, reconfirmó la tarjeta. Me apareció una deuda de 2.000 pesos. Ah, la pelota. Ay, ay, ay. Le debía el pase 2.000 pesos. Son 3 peajes. Pero yo le di a Carlitos la copia del resumen de mi tarjeta de crédito para que le muestre a alguien que tengo débitos de pases, eventualmente de algún tercero. Ah, te le están, o sea... ¿Te hicieron un pase mellizo? No tengo idea. ¿Qué es eso? Bueno, total que diga, bueno, listo, ya está. Fum, encaro la... Tomaste envión. Tomé envión. Pasé el reductor de velocidad, invoqué el auto en el coso. Y hay una... Escucha esto. Si no te anda el pase, hay un timbre que vos tenés que tocar. Ah, yo sabía. Al lado de la cabina. Ah, me acabo de enterar. ¿Tantos años manejando el paso? Es eso de la bocina, digamos. No alcanzás el timbre. No, nunca se ha. No llegás. Está puesto para que no llegue, claro. Como todo en la Argentina. Me tengo que bajar el auto. Obvio. No lo iban a poner bien. Bien para que cuando bajes digan... Claro. Procuré alcanzar dos veces el timbre en un pase el otro día y ayer. Y no... O digamos... ¿No llegás? O rompo el auto contra los guardarrails que ponen adentro de los pases y llego al timbre y no llegué. Y yo le tenés que bajarte el auto. No te podés bajar del auto. No. Y podés, pero... Porque no me abre la puerta. Ah, claro. Está pegado ahí el... Claro. Yo me voy a preguntarle al teniente coronel Berni. Si no se puede... Maestro, Sergio, ¿no se puede hacer algo para Longobardi por ese tema? Buenos días. Estamos armando el helicóptero para llevarlo al civil Longobardi Marcelo. De su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Tenemos pensado incluso que el helicóptero lo maneje Carlitos, ¿eh? Vamos a ver. ¿Tres pilotos, Carlitos? Sí, sí, sí. Pero ¿y acá dónde aterrizaría en la radio, por ejemplo? Acá, en el patio. Tenemos el patio, si no, el techo de las otras emisoras. El otro edificio que puede funcionar como helicóptero tranquilamente. Es buena la idea. La idea es que el señor Longobardi se sienta seguro y si tiene algún problema me lo dice a mí. Yo lo soluciono. Pongo la cara frente a los que hay que poner la cara, ¿eh? Me banco las piñas. ¿Esteniente coronel? Sí. ¿Esteniente coronel? Me quedé con el buen día. Yo solo quiero que me ande en pase, no este un helicóptero. No se espalda en pase. Claro. Algo más sencillo. Y de tener nafta. Mire, en estos momentos yo se lo digo como lector del Martín Fierro. ¿Cómo? ¿Lector del Martín Fierro? Los hermanos sean unidos y es a la ley primera. Le estoy dando una mano, un ofrecimiento sincero y usted se va por la tangente. Así que, por favor, aproveche este ofrecimiento que voy a hacer. Te voy a contar otro dilema que tengo. A ver. Si quiere evitarse las piñas, acá estoy como escudo. El pase de la autopista Ilia. Sí. No hay más barrera. No, claro. Es con cámaras. Uno pasa. Claro. Y yo pasé. Ajá. Y el pase, no sé si me ando o no me ando. No, capaz te va a dar. Para mí te... Toda multa. Me volví un infractor. Un infractor. Es obvio que una autopista como Ilia sea lenta porque tiene nombre radical. No, no. Es decir, no es lenta. Solo que tiene... Es la única autopista moderna de la Argentina que eliminó las casillas de peaje. Eso estuvo bien, esa decisión. Estuvo muy bien. Sí, sí, sí. Horacio, tengamos cuidado con que no le lleguen todas las infracciones a Marcelo. Pero no tengo ni idea. Cuenta Marcelo que yo tenía razón cuando quise imponer la bicicenda como modo de vida. No, la bicicenda es solo un infierno. Tenemos que ir por ahí. Es una boludez. Tenemos que ir por ahí. La bicicenda. Hay que reconocer que ahora sirve la bicicenda, ahora que no hay nafta, ¿no? El metrobús. Todo eso. Pero es una cosa... Berreta. Buenos Aires está... Buenos Aires y la provincia están sobrecargadas. A mí me acordé de eso. Se llama mobiliario urbano. Mobiliario urbano. Claro, pero no somos Ámsterdam, ¿no? No habría que secar la... No, no. Entonces... Lomo de burro de diversas... Pero tenemos que pensar en grande. Yo tengo, por ejemplo, cuando entro al camino bancalari que voy a mi casa, tengo diversos tipos de lomo de burro, que se ve que son por época, ¿no? Claro, sí. Y están algunos de ellos a uno o dos metros del otro. No me digas. Entonces se ve que el que puso el siguiente lomo de burro, la obra pública más relevante de la Argentina, es el lomo de burro, ¿no? Es lo mejor que tenemos, sí. Los lomos de burro. ¿Qué es la obra pública más relevante de la Argentina? El lomo de burro. El lomo de burro. No es loma, es lomo. Lomo de burro. Porque mucha gente... Lomo de burro. Vos tenés, por ejemplo, en el momento en que arranca el camino para llegar a mi casa, ahí tenés un lomo de burro, hecho pomada de otra época. No podrido, claro. Un siguiente lomo de burro de cemento. Entonces el auto... Hacen una montaña. Y después, automáticamente al metro hay uno de plástico. Mudate a la ciudad de Buenos Aires. Flaco, sácate, poné uno. Mudate a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Después en Nordelta, adentro han puesto lomos de burro cuadrados. Ah, mirá. ¿Cuadrados? Ah, eso. No, ya sé cuáles son. Este es genial. Los que te hacen... No, 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 no. Ah, ¿no? No. Es como un escalón, ¿no? Sí. Vos vas en el medio del camino y tenés literalmente un escalón. Ok. Que tiene, por ejemplo, esta altura, 10 centímetros. 10 centímetros. Ah, ya sé. Sí, sí. Y un metro y medio. Son altos. Y baja el escalón. Sí. Te hace pilota el auto. Te rompe todo, claro. Sí, sí. Es como que... Entonces, ir y volver a mi casa es una carrera de obstáculos en donde tengo que enfrentar con alguna... No sé, tengo que poner un tanque, por ejemplo. Un tanque en África, ¿no? Un tanque, ¿no? Un tanque, un tanque. ¿Se venden tanques en Argentina? Yo tengo un tanque en casa. Se lo puedo facilitar, ¿eh? No hay ningún problema. Y cada uno no hacemos nada. El problema es la gente. Es el tanque del general Alaise. Me lo regaló. No llega nunca. Así que... Debe ser rápido, claro. Podemos transitar libremente. Claro. Usted no se preocupe que yo estoy dispuesto a abrir paso, ¿eh? ¿Le puede preguntar a alguien por qué demonio nunca se asfaltó la colectora de Panamericana? Mire, como ministro de Obras Públicas frustrado... Ah, también. Ah, también. También obra pública. Albañil profesional de hoy... ¿Por qué se me ocurrió esto? Le digo, en ese momento no era necesaria esa obra, así que seguramente la vamos a hacer en un futuro gobierno peronista. Al tener el tag inhabilitado... ¿Sabes lo que es el tag inhabilitado? Tengo el tag inhabilitado. ¿El taggeo? ¿Cuándo te taggean? No, el tag. El Instagram. El Instagram. No, no, no. El lector. No, no, no. Y para no provocar un disturbio con los otros automovilistas, que se me hacen la cola de tránsito. Sí, claro. Yo tengo tanto de infructuosamente de pasar esto. Usted es muy conflictivo, Marcelo. Por eso. Dije, bueno, me voy por la colectora. Sí. Con lo cual, listo, chau. Ya está. No, voy por la colectora. Ahí, ahí, ahí. No, está bien. Cada uno toma su decisión. Decidí... Está satónito en el salón. Viste que yo no soy... Porque el título es... El graf es... Marcelo va por colectora. Está bien, cada uno... Claro. Pero la colectora... Es un desastre. Claro, está detonada. Es peor que la vía principal. Es de tierra. Es un desastre. Ahora, ¿nunca probaste ir en lancha, tigre? Jaime. En lancha. En lancha. ¿Tenés vías navegables hasta tigre? Yo podía estudiar en lancha. ¿Carleto es el capitán de navidad? Qué maravilloso. ¿A Jaime si va por colectora? No. Como no, como no. O sea, o por vía principal. No, pero... No se puede hacer así, ¿no? Me estaba imaginando el viaje en lancha a nosotros dos, Marcelo. Leyendo a Santiago Cobadlo. Sería maravilloso eso. Sí, sí, claro. Los dos con la barrita de capitán. Están describiendo un paisaje venezolano. Cubano, te diría yo. Ah, por Dios. Bueno, suponete que vaya en lancha. Yo me tengo que bajar en el puerto de Tigre, en el puerto de Frutos, por ejemplo, ¿no? ¿Te queda cómodo ahí? No, yo vivo re lejos, el puerto de Tigre es enorme. Hay que buscar una solución con Uber. No te viene nada bien. ¿No sería mejor que la radio se mude a Tigre? Ah, me complicás a mí. Al Parque de la Costa. Yo no vivo en Tigre. Ah, es buena idea, ¿eh? Usted, Jaime, no se imagina algo tipo... Pará, pará. Sería extraordinario. Yo me tengo que dar cuenta de algo. Nosotros somos dueños del Parque de la Costa, ¿no? Sí, sí. No nosotros, pero... Bueno. Pero sí el dueño de la radio. El grupo. Mamentito, momentito. ¿El Parque de la Costa es de la radio o la radio del Parque de la Costa? No sabemos todavía. No lo tenemos muy claro. En cualquier momento aparece cara de barro acá para pagar los sueldos, pero... Además, el prime time. Me imagino, por ejemplo, que se podrían incorporar juegos nuevos al Parque de la Costa. Por ejemplo, claro. Visita el cerebro de Marcelo Lungobar. Ah, mirá, muy bueno. Sí. Es que es una gran idea. Un laberinto. El libro de Lungobar es espectacular. Maravilloso. Te vas metiendo como en un juego. Es una especie de simulador gigantesco. Sí, claro. Donde la gente viaja en una nave por adentro de mi cerebro. Sí, es muy buena, ¿eh? Vamos a la película. Súbete a la montaña rusa de emociones de Babi y Chacopá. Dios. Sí, es extraordinario. Hoy vino a... Va cambiando. Está buena, está buena, está buena. Entretenimientos para los niños y adultos, digamos. Así es, para todos. Me gusta. Y transmiten en vivo mientras la gente participa. Claro. Me gusta. Un radio interactivo. Claro. Una radio interactiva. Eso. Eso. Bueno, entonces podríamos mudarnos al Paquete de la Costa. Sí, claro. Mirá, si vos estás contento, Marcelo, yo soy capaz de irme hasta Tigre y todo lo que Sí, gracias, Johnny. Mirá lo que te digo. Yo igual me imaginé una escena, por ahí soy muy perverso, pero me imaginé una escena arriba de un chat, usted Jaime con Marcelo, la música de Titanic, los dos hacia adelante. Cuidado. Sería lindo. Y Sofía Clerici. No, 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 no. Yo no. Tenemos que hacerla completa, si no. ¿Te gustó? Bueno, así que nada, unos infortunios. Ay, Dios mío. Antes de hablar a Carlos Pagni, yo le quiero preguntar a Raúl Castells si sabe algo de la vuelta de la nafta, porque me están diciendo que Castells tiene algo que ver, viste que Castells fue el de los saqueos. Sí. Raúl Castells se autoatribuyó los saqueos, se está corriendo. Soy el responsable, señor Viales, señor Longobar. El tema de la nafta es Castells. Así es, nosotros estamos ahora acumulando nafta para nosotros, los trabajadores, los piqueteros, los desocupados que necesitan de ese insumo fundamental. Y además, la nafta es contaminante, así que por eso le pedimos al señor Massa que si quiere nafta que nos la compre a nosotros, que no hay necesidad de ir a comprar con buques, ahora estamos comprando nafta y tortas fritas, es lo que vende el MIG, Movimiento Independiente, Jubilado y Desocupado. ¿Usted se está quedando con la nafta, Castells? Vendemos bidones de nafta. Bipower y tortas fritas, ¿no? Vendemos. Con una torta frita viene un bidón de Bipower. ¿Está Nina Peloso también? También. La venden tanga la nafta. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Nos vienen a comprar a nosotros. Bipower tiene, Bipower es la de Shell. Bipower es la de Shell. Yo uso Bipower, sí. O Infinia, si querés. Y si no hay Bipower, uso Infinia. La que vos quieras, Marcelo, no hay ningún problema, la tenemos todos nosotros. ¿Usted está vendiendo nafta de manera clandestina, Raúl? No es clandestina, hombre. Es comercio, hombre. Es libre comercio. No es así. No, no, está bien, está bien. Por favor. Yo estoy buscando gente que tenga nafta. Es bueno saber que Castells está atrás de esta mujer. ¿Vos en qué venís a la radio? Yo vengo en Remis. Me trae un Remis. Que viene con nafta, supongo. Que tiene resuelto problemas a nafta. No sé si, no, no. Puede ser a gas también. Es yo Remis me compra a mí nafta. Me compra a él, claro. Por el tipo Remis. ¿Qué sé yo? ¿Y desde dónde venís? Yo vivo, claro, vivo en Capital. Mirá que el 11 de diciembre te puedo llevar yo a la Remis. ¡Claro! Usted siempre fue un Remis. En el Corolla. En el Corolla, ya listo. ¿Qué va? ¿De qué salía? Perdón. ¿Me van a extrañar? ¿De qué me van a extrañar? Sí, sí. ¿Sabe que sí? ¿Sabe que sí? Lo vamos a extrañar. Qué final, Alberto. Qué tragedia. Qué final a todo el que está. Está cesado. No hay nada. Está el tipo desaparecido. Tranquil. Bueno, saludamos a Carlos Pagni. ¿Te parece, Marcelo? Y bueno, sí. Hoy no queda otra. Interesante verlo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué hace, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien. Acá estoy revisando Twitter. Twitter. Bueno. A ver si la cuenta de Odisea subió, los invitados de hoy. La verdad, va a ser difícil superar a Longobardi. Claro. Unes pasados. Qué buena, ¿no? Tenemos una encuesta de hace seis días. ¿Usted cree que Juntos por el Cambio va a dividirse? Sí. ¿No? Yo sé. Va ganando el C-81. Ya explotó todo. ¿Qué preguntó? ¿Noruega? Quedó desactualizado. Todavía no finalizó la encuesta. Claro, claro. Así que, bueno. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escucha. A ver, los saludos. Juliana dice, mandame saludos. Juliana, porfi. Carlos, te amo. Bueno, gracias. El amigo Casimiro dice, buen día, Carlos. Para aquellos que pintamos canas y que sobrevivimos, estamos entrando nuevamente en tiempos del sálvese quien pueda, con todo lo que ello implica. Ya pasó en otras décadas. Además, en definitiva, no aprendimos nada, seguimos tropezando con la misma piedra. Te dejo uno tranqui. Mirá, bueno. Dos amigas charlando mientras tomaban un café. Anoche mi novio... No. Cuidado, ¿eh? Por favor. Es lunes. Por favor. Por favor. Dice... Termina mal, ¿no? Sí. Me está pidiendo el rap y el código, no lo sé. Dice... Anoche mi novio me besó con tanta pasión que me dejó los labios paspados. ¡Oh! Pero no te arden cuando tomás el café. No, solo me arden cuando camino. Fuertísimo, Carlos. Muy verde. ¿Cómo van a empezar el lunes? Qué bajo. Muy bajo. Andrés de Viedma dice, saludos. Acá va uno. Dice, si puede que lo cuente el gobernador de Córdoba. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Buen día. Muy buenos días, Marcelo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Dice así, ¿y usted a qué se dedica? Entretenimiento para adultos. ¿Hace porno? No. Vendo cartones para bingo. No. Bien ahí. Es muy bueno, gobernador. Bien ahí. Estamos en sus manos, ¿eh? Caimito, ¿por qué no escribir lo que he puesto en la pizarra? Es que perdí la lapicera, profe. ¿Y por qué no le pedí a tus padres? Y porque no me atrevo. Mi hermana perdió la regla el mes pasado y no sabes qué quilombo se armó en casa. No, no, no. Qué locura. Qué locura. Además de esa locura. Bien ahí. Ah, un poco fuerte. Ese es más fino, ¿no? Claro, claro, claro. Javier desde Uruguay dice, buen día. La solución para el hongo. Total lo pone a Carlos a pedalear y listo. Mirá, nos manda. Ah, el karting, mirá. Un karting. No es bala. Lo veo a Carlitos. Lo de los bosques de Palermo. Claro. Tiene que pedalear, ¿no? Sí. Es un poco pesado. Va a llegar tarde, pero bueno. Las rodillas. Sí, las rodillas. Se caga, ¿no? Daniel Fernández dice, quiero ir ya al Parque de la Costa y visitar el Cerebro del hongo. ¿Cuándo lo inaugura? Excepcional. Un laberinto. Lo que viene, lo que viene. Bueno. Si están los royalties, Marcelo, está todo bien. No, no, no. Yo podría... ¿Cómo sería? A ver, me tienen que hacer un examen. Tienen que reproducir. Un psicotécnico. No, pero tienen que reproducir. Una tomografía muy avanzada que se hace solo en Connecticut. Y hacer eso y después hacer una gigantografía. Un GPS de tu cerebro. Hacer una obra. Claro. Sí, sí. Con todas las calles que tiene tu cerebro. Con todos los laberintos y la... Exactamente. A mí me parece una gran idea, ¿eh? Si la podemos monetizar. ¿Sabés qué? Dice... ¿Para cómo podemos? Bueno. Es mi cerebro. Perdóname. La idea apareció en el pase, digamos. Yo estoy en el pase. O sea, digamos... Alguien la tiene que llevar a la práctica. Compartir. Ya está. Todo lo que sale acá, después se da en la realidad. A ver unos cuantos cerebros para hacer viajes, ¿no? ¿No? Uf, uf. ¿En esta radio? No, no solamente en la radio. Ah, sí. Sí, sí, sí. Vamos cambiando. Hacemos cada seis meses un cerebro nuevo. Nah. Víctor dice... ¿Saben por qué Cristóbal Colón fue el primer político radical de la historia? ¿Por qué? Porque cuando salió no sabía dónde iba. Cuando llegó no sabía dónde estaba. Sí. Y todo eso con la guita de los demás. Adelante, Raíl. Muy bueno. Qué hijo de su madre. Jorge dice... Hola, Carlos. Saludos a Johnny y a Marcelo. Gracias. Un abrazo grande para todos. Pablo Aguirre Gramajo. Banda... Banda varios, dice. Bueno. Si un tomate puede tomar mate, ¿un mate podría tomar un tomate? Ah, claro. Mira qué bien. Bien. Está bien. Está bien. Rari. Rari. Un detective pregunta sobre el crimen en una orquesta. ¿Y con qué lo mataron? Con una guitarra en la cabeza. Con un violín en la garganta y con un contrabajo lo reventaron contra el piso. Ah, todo con cuerda. Muy bien. Muy bueno. Qué bien. Está bien. Está bien. La risa. Qué hijo de... A ver. A ver. Qué bueno. Todo con cuerda. Viste que es difícil es criar a un hijo en este tiempo. El mío no quiso comer lengua de vaca, porque según él, pertenece a la boca de un animal, entonces le da cosa comer eso. Claro. Y entonces, ¿qué hiciste? Le di un huevo. Es bravo. Es bravo. Hoy viene un lunes bravo. Sí, sí. Sí. A ver, ¿qué más? Se desenredan luces de Navidad a 2.000 pesos, dice Mario Pamá. Y hay que rebuscársela. Está bien. Está rebuscándosela. Buena, buena. Bueno, claro, es un gran laburo. A ver, ¿qué más? Dice cuatro pacientes reunidos. El terapeuta les pide que se presenten, que digan cuál es su actividad, que comenten por qué la tienen. El primero dice, me llamo Paco, soy médico porque me gusta que la gente esté sana. Muy bien. El segundo dice, me llamo Ángel, soy arquitecto porque me gusta que la gente viva en casas bonitas. La tercera dice, me llamo María. Dice, soy lesbiana. Soy lesbiana porque me gustan los senos, los glúteos, me gusta estar con otra mujer. Y el cuarto gallego dice, mire, soy Manolo. Hace unos minutos estaba convencido que era albañil, pero acabo de descubrir que soy lesbiana. No. 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 No.